en casa, mi ratón. Tampoco podía ver fotografías de esas cosas en la casa por mi miedo a tener un ataque de pánico y morir. Una de cada cinco personas sufrirá un ataque de pánico en su vida y un cuarto de ese porcentaje padecerá una fobia específica. Muchos saben lo que es sentirse incómodo cerca de una araña o de un perro. Pero si se padece una fobia específica, esas cosas y el ataque de pánico que pueden provocar adquieren proporciones aterradoras. Una de las partes principales de un ataque de pánico que no se da en la ansiedad normal es tener una sensación de fatalidad inminente, además de unas sensaciones físicas verdaderamente intensas. Cuando Joyce Waddington tenía veintipocos años y dos niños menores de cinco años, su enorme deseo por evitar más ataques de pánico superaba con creces los niveles de ansiedad normal. Bueno, mi paranoia llegaba al punto de pensar que había ratones en el tejado. Creía que había miles de ratones y que un día se derrumbaría y todos los ratones me caerían encima por todo el cuerpo. Ver un ratón me matará porque sufriré un ataque de pánico tan grande que moriré. Joyce era presa de una fobia totalmente desarrollada a los ratones, una fobia específica o simple. Es cuando la gente tiene un miedo concreto a cierto tipo de situaciones, a un objeto o a un animal del que están cerca. Y al quedar expuestos a ello o simplemente el pensar en estar cerca, tienen una reacción inmediata de ansiedad. Pasan mucho miedo y quieren huir. Y terminar con esa situación o resisten con gran dificultad. Normalmente se trata de alturas, espacios cerrados, espacios abiertos, fuertes vientos, agua, perros, gatos, serpientes, arañas, polillas, pájaros, insectos, ratones, agujas, sangre, médicos, hospitales. Hay cientos de fobias, pero estas son las más comunes. Todo parece bastante inofensivo, pero cuando se tiene una fobia específica, esta puede controlar la vida de una persona. No me podía quitar de la cabeza la obsesión de que había ratones en cualquier sitio. Lo que también me ocurría es que empecé a oler a ratones y los olía por todos lados, 24 horas al día. Mentalmente intentaba quitarme la idea de que había ratones en mi casa y en la de los demás. No era solo en mi casa, en las botas de agua. Se metían en las botas de agua y sabía que eso ocurría porque de pequeña tenía unas y un día que fui a ponérmelas salió un ratón de ellas. Creo que ese fue un momento trágico de mi infancia. Me fui a poner las botas de agua y salió un ratón de una de ellas. Los ratones se meten en cualquier parte y en ese momento me provocaron mucho estrés. Evidentemente el estrés que yo y sentía por los ratones era exagerado, pero eso no impidió que controlara su vida intentando evitarlo. Los ratones se meten en las despensas y estuve muchos, muchos años sin abrir una. Lo que hacía era poner en la encimera todo lo que normalmente se guarda en los armarios de la cocina y que utilizaba a menudo o lo ponía en otros sitios para no tener que abrir los armarios. Tazas, platos, sartenes, cualquier cosa que normalmente se pone en una despensa, yo lo tenía en estanterías. Detrás del huidizo comportamiento de Joyce se ocultaba un miedo desesperado por lo que pudiera ocurrir si veía un ratón. Creía que me quedaría sin respiración, que no podría respirar, que me desmayaría en cualquier momento y que me moriría. Esa sería la reacción que tendría si veía un ratón. Recuerdo que en una ocasión me subí a una mesa, creo que estuve subida unas seis o siete horas. Me quedé paralizada. No me podía mover. Creo que se denomina estado catatónico. Es cuando la gente se queda paralizada en un determinado momento. Hay quien tarda un buen rato en salir de ese estado. Yo solo pensaba en que viniera alguien a salvarme y todo terminó bien. Pero no podía bajar sola, porque ni siquiera sabía que estaba subida a la mesa. Mi marido no estaba en casa en ese momento, así que tuve que esperar a que llegara y ahí estaba yo, subida a la mesa. Y se quedó como diciendo, Dios mío, ahora me hace gracia, pero entonces no me hizo ninguna. En cualquier lugar, pero sobre todo fuera de su casa, el miedo a los ratones siempre acompañaba a Joyce. Nunca me sentía segura. Podía estar paseando por la calle y el miedo estaba ahí. No me sentía segura. De hecho, llegó un momento en que conocía mi casa. Conocía todos los rincones de mi casa y me aislé mucho. Cuando salía no conocía las casas de otra gente, no las conocía. Joyce terminó por no salir para nada de su casa. Creo que debieron ser unos 11 o 12 años, quizás. No salía de casa. Era más fácil quedarme y no salir. Estar en casa con mis hijos. Y sí, supongo que aislarme. El miedo de Joyce a los ratones era muy intenso y no había nada que su marido ni nadie pudiera hacer para que cambiara. El objeto de tu miedo se convierte en algo aterrador y se tiene que evitar a toda costa. Por eso solo piensas en esa parte del problema y no en que pueda haber otras formas de resolverlo. Piensas que te dan mucho miedo los ratones y sabes que es algo que quizás no le ocurre a la mayoría de la gente, pero para ti no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y mi marido era muy bueno diciéndome, no, no hay ratones ahí. Es todo psicológico. Y yo respondía, no, sé que hay. Y a pesar de todo lo que me decía, yo seguía pensando que había ratones. No me importaba lo que dijera. Estaba convencida de que había ratones. Pero gracias a su marido y a un artículo periodístico, conoció una asociación que tenía una línea telefónica de ayuda a las 24 horas del día para fóbicos. A partir de ahí todo empezó a cambiar. Y me dijo, creo que esto es lo que te está ocurriendo a ti. Deberías llamar a esta persona. Así que llamé a Marcia y empecé a hablar con ella por teléfono. Y me empezó a informar sobre el miedo que padecía. No supe que se trataba de una fobia hasta entonces. Y volví a recuperar mi vida. Porque había dejado de tenerla hacía 12 años. Algo hizo que Joyce se diera cuenta de lo que le ocurría. Y al ser consciente de que tenía un problema, supo que existía la posibilidad de hacer algo al respecto. Hasta entonces, había asumido que el miedo a los ratones era parte de sí misma. Por lo que la idea de someterse a un tratamiento nunca se le había pasado por la cabeza. La gente suele sufrir trastornos de ansiedad mucho tiempo antes de ser consciente de ello. Los consideran parte de su personalidad. Piensan, es mi carácter, me preocupo por todo. No lo consideran una enfermedad. No son el tipo de cosas que cuentan al médico. Se va al médico por un dolor de garganta o de extremidades, pero no por ciertos aspectos de la personalidad. Así que estas personas sobrellevan como pueden su preocupación y ansiedad crónica. Por eso muchas personas con trastornos de ansiedad llevan vidas muy limitadas y aisladas en lugar de buscar ayuda. Durante muchos años, he hecho todo para ocultar los síntomas sin saber con seguridad qué ocurría en mi propio cuerpo. Ni siquiera podía reunirla a suficiente valentía como para preguntar a alguien, ¿Qué me está pasando? Asumí que era algo normal. A menudo suelen padecer diversos trastornos de ansiedad y pueden ser desesperantes. Si no se ha sufrido un trastorno de ansiedad, no es fácil comprender la intensidad que pueden llegar a alcanzar la intensidad.